Repasamos el horario entonces y la sede para el debut de los bolivianos. Real Potosí, representando al país esta noche en el partido de ida de esta Copa Sudamericana 2016, 8 y media de la noche en el Estadio Víctor Agustín Ugarte, se enfrentará a la U Católica de Chile.